Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bien, como ya se ha puesto de manifiesto, está previsto que para el curso 2019-2020 el Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte de Avilés se instale definitivamente en el edificio que ocupa actualmente el Colegio Público Virgen de las Mareas. Durante este año 2018 se realizará el proyecto y a lo largo del año 2019 las obras de acondicionamiento. Bien, respecto al primer punto del texto de la moción de cara a garantizar esas óptimas condiciones, nos consta que se perfilarán por parte de los técnicos del Servicio de Infraestructuras Educativas, tras una reunión con la directora del centro, los espacios específicos necesarios para redactar el proyecto de obras de cara a que en el futuro se puedan impartir las titulaciones que les son propias a día de hoy y, además, poder ampliar esa oferta formativa. Por lo que se refiere al segundo apartado, aumentar progresivamente el catálogo de titulaciones de enseñanzas deportivas, pues aquí tenemos que tener en cuenta que existen 66 federaciones deportivas nacionales, de las que cuatro tienen desarrollados currículos LOSE y diez currículos LOE, y que esa diversidad de enseñanzas impide abordar toda la oferta formativa de forma simultánea y permanente. La actualización anual de la oferta significa una planificación coherente, esto es decir, que con los recursos existentes dar servicio en los diferentes ámbitos deportivos. Se van alternando las ofertas para dar cobertura a las necesidades detectadas. Se ponen en el mercado cada año alrededor de 20 titulados de cada uno de los niveles y especialidades, que suman 100 personas formadas cada año en enseñanzas deportivas de régimen especial. En los últimos años, las enseñanzas deportivas ofertadas han variado, ofreciéndose seis especialidades diferentes, al menos tres en cada curso. Una vez situado el centro en su nueva ubicación, en un contexto de disponibilidad del profesorado con la cualificación adecuada, se incrementará el número de especialidades deportivas a impartir, aunque, como ya he comentado, nunca será posible hacerlo de forma simultánea y permanente de todas las especialidades. En cuanto a la implantación de las titulaciones del ciclo de grado medio en actividad física en el medio rural y el ciclo superior de acondicionamiento físico, dentro de la disponibilidad de recursos personales y económicos para los equipamientos nos consta, y ayer ya se hizo saber, que la vocación de ese centro será impartir esas enseñanzas a medio plazo. Y ya, respecto al apartado 4, la Consejería de Educación y Cultura va a publicar un folleto específico. Ayer mismo estaba la imprenta, yo tengo aquí hoy un borrador, pues un folleto específico para este centro con la oferta formativa, estructura de las enseñanzas, condiciones de acceso, equivalencias, etc., con el fin de mejorar el conocimiento de las mismas por parte de los potenciales usuarios. Y ya para terminar, coincido con las palabras de la portavoz de Foro, cuando aludía a que esta iniciativa, la verdad, que poco aporta. Poca aporta porque, bueno, el texto de la moción va en la línea de trabajo del Gobierno del Principado de Asturias una vez que se instale definitivamente en su nueva ubicación. Por lo tanto, votaremos favorablemente también a esta iniciativa.